Estimados amigos, salve María y bienvenidos a este segundo día de la novena. Comenzamos con la oración inicial. Dios benigno de caridad infinita, que tanto has amado a los hombres, que nos diste a tu único Hijo como la mayor prueba de tu amor, para que encarnándose en el seno de la Virgen, naciese en el pesebre para nuestra salvación. En nombre de todos los hombres, te damos gracias por tan gran beneficio. Te ofrezco la pobreza, la humildad y todas las demás virtudes de tu Hijo hecho hombre, y te suplico, por sus divinos méritos, por las incomodidades de su nacimiento y por las lágrimas tan tiernas que derramó en el portal, que adornes nuestros corazones con una humildad profunda, una caridad abrasada y un desapego total de los bienes terrenales, a fin de que el niño Jesús halle en nosotros su pesebre, y en él habite para siempre, así sea. En este segundo día, 17 de diciembre, vamos a tratar del tema de la inocencia. También vamos a unir al final y vamos a empezar a partir de hoy día 17, dando cada día la antífona correspondiente que la Iglesia ha llamado las antífonas de la O, pero eso lo haremos al final. La inocencia. Veo Jesús que no solamente eres inocente, sino que en cuanto verbo eterno y encarnado eres la propia inocencia. Tu venida al mundo desveló al género humano la deslumbrante belleza de tu pureza. Para ti quisiste una madre que fuera virgen inmaculada y santa, esposa de San José, un varón también virgen. Tu ternura por los niños y tu rechazo al adulterio y a la impureza ha marcado el corazón de los cristianos durante siglos. Cuántos mártires han derramado su sangre para preservar en sí el don de la castidad. Y todos los santos han descubierto cuán verdaderas son tus enseñanzas. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ayúdame Jesús mío, porque yo también amo la pureza, pero sé que soy débil y creado y cercado en una sociedad que cada vez más me esclaviza por las pasiones innobles e impuras. Prefiero mil veces morir antes de que pacar y faltar a la castidad y a la pureza. Tú eres la luz de mis ojos, tú eres el centro de mi vida. Que la Virgen, tu madre y su esposo San José Virgen también, intercedan por mí, intercedan por ti, para que seas una estrella de castidad en medio de una generación que es totalmente impura. Así sea. Termino con un pensamiento de San León Magno al respecto de la inocencia del niño Dios. Exulte el santo porque la victoria está próxima. Que se alegre el pecador porque es convidado al perdón. Que se reanime el pagano porque es llamado a la vida. Para esto fue que cuando nació el Señor, los ángeles cantaron gloria a Dios en el cielo y anunciaron paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los hombres que tenían puro corazón. Y hoy la iglesia empieza en este día 17 con las siete antífonas que preceden al nacimiento del niño Dios y que la iglesia ha llamado las antífonas de la O, porque todas empiezan con esa exclamación. O, la de hoy nos dice, oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Es lo que le pedimos al divino infante. Lo pedimos por intermedia de María y de su caso esposo José. Que venga y nos muestre el camino de la salvación. Ese camino que solo podrán alcanzar aquellos que son puros de corazón y que tienen pureza de intención. Si por casualidad no practicamos la pureza, la hemos perdido o caemos con frecuencia en ella, no nos desanimemos. Jesucristo es la inocencia y la pureza misma. María es nuestra madre virginal, casada y esposada con el casto esposo José. Pídeselo con confianza que ellos te ayudarán siempre a salir de ese valle profundo que es la impureza y alcanzar las cimas más altas que junto con la humildad nos harán gozar de la dicha del Señor. Terminamos con la oración a la Santísima Virgen que hacemos todos los días. Reina y soberana que por tus virtudes, particularmente por tu humildad, has merecido que Dios te escogiese como madre. Te suplicamos que prepares mi alma para el nacimiento espiritual de tu hijo adorado. Oh dulcísima madre, enséñame algo del profundo recogimiento y de la sagrada ternura con que tú lo esperabas, para que seamos dignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad, así sea. Salve María.